Hay una frase que a mí me encanta, que dice que el cliente no compra lo que haces, sino compra por qué lo haces. Cuando ofreces una experiencia de cliente memorable y única, al final creas un vínculo con el cliente, construyes una relación a largo plazo y al final eso te asegura una rentabilidad desde el punto de vista financiero y la sostenibilidad del negocio a largo plazo. La experiencia de cliente se ha convertido en algo tan importante porque reconoce que el poder de decisión está en el cliente, está en la persona. Ese es el centro de las decisiones de negocio, de gestión y de comunicación.